¿Habamos que estamos haciendo un vacío de un vacío? ¿Estamos haciendo un vacío? Sí, ¿estamos? Okinawa, una isla de aquí de Japón donde de hecho está la base militar de Estados Unidos en Japón entonces es un plato típico de esa zona de Japón y consiste en todos los ingredientes que tiene que llevar un taquito, los ponen sobre arroz y a eso le llaman taco rice es una comida muy rica, muy fácil de hacer que a mi me gusta mucho entonces el día de hoy la vamos a preparar y les vamos a pasar la receta para que ustedes también la puedan hacer en su casa los ingredientes que vamos a aceptar para este platillo son lechuga queso, tomate carne molida y para preparar las arrasan necesitamos catsup ajo molido licor de cocina salsa de soya, pimienta y sal tomate 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 aquí tomate 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 caray suc corticilada 2008 my .. yes y ohsınız tu Essex tuhoroso ¿Thomas están complicado? no pásquense como es fácil? fácil 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 Difícil fácil Chicos y de hecho es la primera vez que preparamos este plato en la casa no crean que somos unos expertos pero pues es muy fácil de preparar como ya vieron el Hayatito sacó la receta y toda la cosa y lo siguiente que toca es decorar bueno servir los platos ¡Ya! y goginem sechua ¡Ya! ¡Nexa chua! Next... ¿toma? ¿Italia para que ceas? Ok, OK va a ser listo Es importante que el queso que le pongan sea así de ese queso que es como para que se derrita no quesito molido el que tenemos en México, porque recuerden que es comida Tex-Mex disque Tex-Mex, no sé qué es esto, una fusión de comida Tex-Mex con japonesa ¡Tatán! ¡Listo! ¡Taco rice! ¡Taco y arroz! Sí, taco rice Sí, taco rice ¡Yay! Y ahora es momento de comer, oigan y les quiero enseñar el limón en Japón es que por favor vean lo venden así en botecitos porque comprar en sí un limón solito como en México pues es bien caro ¡Wow! ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! ¡Mucho mixo que ya chico! Sí, mixo que ya Estamos en temporada de lluvias aquí en Japón entonces hace un calorón y como está la cámara estamos grabando, no podemos tener el labranico ni el clima porque se escuchan los sonidos del abanico y del clima así que hace calor hace calor ¡Hace calor! ¡ submito a la lista! ¡Muy bien! ¡Taco! ¡Muy bien! ¡Suscríbete a Arroz de Th successfully! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! es muy diferente yo soy muy dulce pero mi amigo es muy dulce y eso es muy bien y también me gusta pero nosotros no estamos aquí y nosotros estamos aquí y no estamos aquí hoy hay un proyecto especial en Kyoto hay un amigo pero hoy es el amigo Y yo tenía una forma de oí choc, entonces ya está. ¡Y me están preparando una vez! ¡Hasta cuando hemos listo! ¡Hasta que hayas hecho! ¡No puedo hablar sobre eso! En realidad, en realidad, este complicated en el avons en iron de casas, el se devrait encontrarse en un casas de casas, no lo haría. Mecistocos son no lo haría. Kino que haya un casas de casas... ¿Cómo va a estar con un esposo? No hay que irme. Mecistocos son un casas de casas de casas. pero en Estados Unidos podríamos haberocupo con el equipo. Entonces, yo quería ir a un margen con el país que podría haber un margen polo. Y lo dije al margen de amigos que nadie le viene a mi hija. He y sabes que no quiero tener una margen. Pero ya es como un margen. Todo el margen que me ha creado. pero al día de hoy estoy esperando pero tentando que esté un hija de choto que le chien que le hiciera un hija de choto hektamente tengas que irme y eine copia con la choto con la choto con la chota y todo me期待 mi dress ready estoy listo, mi mamá está listo Hoy en el año 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 en la alegría, tengo que pedirle a la iglesia y creo que no lo haría realmente quiero ir a mi casa realmente quiero ir a mi casa realmente, realmente quiero ir a mi casa no hay que ir a mi casa pero yo realmente no quería ir ¿Puedo ir a mi casa? y de hecho ahora hablando de este tema muchos de ustedes me han preguntado que qué pasó con la boda en Japón y a nosotros nos pasó algo parecido la teníamos planeada para hacer en mayo porque dijimos ay pues es mayo, es mi cumpleaños, celebramos con la familia y también pues que vengan a la boda pero pues nos pasó lo mismo es muy divertido una vez más divertido voy a hablar de una vez más divertido hace un año hace un año y me dijo y le preguntó y le preguntó bien fine y le hice y me dijo y le preguntó ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Muchasasas! ¿Puedo ir a ver? Así que he visto. Sí, es muy bonito. Sí, es muy bonito. Me gustó mucho. Tania, desde que me gustó el marido, fue muy chato. Es un marido de marido. Pero no hay marido. Es muy grande. Es nuestro estilo. Quiero hacer un marido de marido. Sí. Entonces... ¡Vamos! ¡Vamos! Debido a comer. Porque luego también también usamos alimentos. Es muy rico. Sí, muy rico. Y nosotros también hemos ganado que hemos ganado. Pero no es el marido de marido de marido de marido. No es el marido de marido de marido. Es que no se puede hacer. Es que me gustó mucho. Y del marido de marido de marido de marido. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algo de marido. Entonces, vamos a hacer soles. Sí, sí. El tiempo que tenemos que hacer el tiempo es que tenemos que tener el tiempo. Entonces, la gente tiene que elegir el tiempo. Es decir, el tiempo es más alto, el día de Tania tiene un día, y el padre y el padre de los papá. Y el día de la pandemia, el día de la pandemia. Y el día de la pandemia, la pandemia de los papá. Sí, sí. Lo que quería hacer en Japón es que me gustaría conocer a mis amigos en Japón. Y a mi familia. Sí, sí, sí. Mi familia también quería mostrar a mis amigos en Japón. En general, esto es muy interesante. En México, mi familia y mi familia. Y después en Japón, mi familia y mi familia y mi familia. Dijoике, mi familia y mi familia y mi familia y mi familia. Entonces, mi familia y poder verlos. Así que seifi gente de Japón en Japón. Mi familia y en Japón, mi familia y en Japón, etc. Nosotros, k기를 todos los niños. Hijo en Japón, cuando me trajo por los amigos en Japón. Así que lo que querías hacer en Japón. Pero primero, con el año después de así, me gustaría buscar en Japón. Yo no me hejado, pero me hejado. Pero no me hejado, me hejado. Hayato, hay gente que hay que ir a la chica, pero yo voy a ir a comer. ¿Qué es eso? ¿Las personas no están en la chica? ¿Las personas no están en la chica? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué te gusta el día de la mañana? ¿Qué es lo que me gusta del día de la mañana? Yo lo que es el día de la mañana ¿Haniya? ¿Por qué? Porque te gusta el día de la mañana ¡Haniya, está muy bien! Y también hay café. ¿Vale? ¡Haniya es un día de la mañana! Haniya es un día de la mañana сюда también nos gusta $8 ¿Hani está muy bien! ¡Hani Sándwich también le gusta de la mañana! ¡Hani está con Sándwich con Sándwicho! ¡%&& ¡ engineering es tan thirsty! Me gusta el día de la mañana Porque si es runs tu día te llego a la mañana wear en día ono a dormir en día ¡NETFLIX WHIEüyse la mañana! ¡no! ¡N HERO cometíся! es el día más de apa Sí ¿ pomos a lo vemos? ¿Cómo te voy a ver? ¿Qué te voy a saber? Hoy en mayo vamos a ver el comentario 10 8.55 Hoy nos vamos a ver el tránsito durante el 9 de la tarde y al 9 de la tarde hoy nos vamos a ver el tránsito porque hoy nos vamos a ver el tránsito y al final y nos vamos a ver el tránsito y al 9 de la tarde y al 9 de la tarde y al 9 de la tarde hoy nos vamos a ver el tránsito y ahora nos vamos a ver el tránsito el tránsito El tránsito ¿Has listado? El tránsito ¿Crees que se va? ¿Crees que se va? ¿Crees que se va? ¿Crees que se va? No me preocupa ¿Crees que se va? ¿Crees que se va? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.